Antes que nada deberíamos mirarla desde sus dos vertientes. Por un lado, la informalidad en la economía en sí, por el lado de las empresas que no se encuentran registradas en lo que la normativa establece, ¿verdad? Por ejemplo, no tiene patente comercial, no tributa, entonces es una empresa que se encuentra en una situación de informalidad. Por otro lado, tenemos el mercado laboral informal, que son las personas que no tienen, no poseen seguridad social y que tampoco, si son, en el caso de que sean independientes, no facturan, no se encuentran registrados en el registro único del contribuyente. Entonces eso es a lo que denominamos informalidad. Y hoy la informalidad laboral afecta a 1.700.000 paraguayos. Esto básicamente sigue en la línea de lo que ya se venía dando prepandemia, si bien es cierto, creció en algunos puntos porcentuales, esa diferencia tampoco es muy, muy significativa. Es decir, esto es una cuestión estructural del mercado laboral paraguayo. Estamos hablando de más o menos el 65% de todos los ocupados en el Paraguay. Es importante acá aclarar que cuando hablamos de este porcentaje de ocupados, estamos hablando de personas que no trabajan en el sector agrícola, porque si integramos a las personas que también trabajan en el sector agrícola, ese porcentaje sube considerablemente. Esto, cuando uno empieza a desglosar, se encuentra con un montón de cuestiones interesantes, que deberían ser analizadas en profundidad para las políticas públicas. Por ejemplo, el 80% de los trabajadores por cuenta propia lo están haciendo en condiciones de informalidad laboral. Esto no es un punto menor dado que la categoría ocupacional que más se expandió durante la pandemia ha sido esta. Es decir, muchos trabajadores han dejado de estar en relación de dependencia al perder sus trabajos y se vieron ante la necesidad de ingresar al mercado laboral con algún tipo de emprendimiento y se lanzaron bajo el cuenta propicio. También el 94% de trabajadores domésticos, principalmente en un sector que ocupa a las mujeres, se encuentran en condiciones de informalidad. Y otro punto no menor en todo esto es que de esos 1.700.000 que hablamos, de que son los trabajadores totales que se encuentran en informalidad, 1.300.000 de ellos trabajan en empresas muy pequeñas, en microempresas, empresas que no superan los 10 trabajadores. Entonces, otra cuestión que no es menor en toda esta caracterización de la informalidad del mercado laboral paraguayo es el sector de construcciones, donde las estadísticas llaman bastante la atención porque afirma que básicamente 9 de cada 10 trabajadores en el área de la construcción trabaja de una manera informal, no tiene seguridad social, no tiene RUC y llama bastante la atención. Yo creo que es un valor a ser revisado y a ser profundizado porque es un sector que ha tenido un dinamismo bastante interesante en los últimos años y que también en varios de este dinamismo ha sido impulsado por obras públicas. Entonces, las obras públicas por lo general tienden a tener un sistema de control. Habría que ver si ese sistema de control se está haciendo o no se está haciendo porque definitivamente es un número que llama bastante la atención. Creo que es algo a lo cual hay que mirar con mucho detenimiento qué está pasando en ese sector. Otra cuestión que yo creo que hay que ponerle mucho ojo es que la informalidad tiene un rostro joven. Ese grupo de personas entre 20 y 24 años o incluso menores se encuentran con la mayor proporción de informalidad teniendo en cuenta el rango de edad. Y esto, por supuesto, cuál es el impacto de toda esta informalidad laboral, son los bajos ingresos. Más de la mitad de los trabajadores informales no llegan al salario mínimo. Estamos hablando de una cantidad importante de trabajadores ocupados, es decir, personas que están trabajando, que están en el mercado laboral, pero que no reciben ni siquiera el sueldo mínimo y además no tienen seguridad social. ¿Cuál es el otro impacto? Y ese impacto es un impacto actual que se siente mucho en una circunstancia de pandemia donde afrontar un gasto de bolsillo en salud se vuelve mucho más alto para trabajadores informales, dado que no tienen la condición de poder asistir a algún centro asistencial con su seguridad social. Y el impacto que tenemos que empezar a mirar con gran detenimiento también que se podría dar en el mediano y en el largo plazo si no hacemos las correcciones debidas es las fuertes complicaciones fiscales que tendría el Paraguay por una mayor asistencia a esas personas que hoy son jóvenes, a esas personas que hoy están trabajando activamente en el mercado laboral, pero al estar en condiciones de informalidad laboral, no tener cotización en un sistema de seguridad social, en un sistema de jubilación ni de pensiones, al llegar a la tercera edad van a requerir de mayor asistencia por parte del Estado. Eso, por supuesto, va a implicar un montón de sacrificios de su recaudación para asistir a ese grupo de edad. Así que es un tema que hay que comenzar a mirar. Estamos a tiempo, estamos todavía como para empezar a mirar eso y a reestructurar esas cuestiones, empezar a tener algunas ideas mucho más creativas para poder hacer cotizar a personas que tradicionalmente por el sector en que ocupan es difícil que hoy coticen en un sistema tradicional, ¿verdad? Y me refiero ahí justamente al sector de construcciones, dado que muchas veces estos trabajadores son trabajadores que son contratados por jornal, ¿verdad? Trabajo a estajo. También en el sector agrícola que tiene una dinámica muy especial, ¿verdad? Generalmente hay una mayor contratación de mano de obra en épocas de cosecha. O sea, tiene una estacionalidad bien marcada del trabajo agrícola. Por lo tanto, son características muy particulares y peculiares de esos sectores en relación a otros sectores de dependencia que tienen ocho horas de trabajo al día y tienen algunos estándares por los cuales se rigen. Sin embargo, el mundo ha encontrado soluciones a ese tipo de trabajo y deberíamos de buscar esas experiencias, analizarlas, contextualizarlas a nuestro medio y empezar también a ver cómo podemos insertarle a un sistema de seguridad social a estos trabajadores. Creo que los factores son varios. Hay que entender que la cuestión de acceder a un empleo y principalmente el primer empleo muchas veces uno se enfrenta ante esos llamados de convocatorias de empleo donde te piden experiencia. Entonces uno está como dispuesto, como se dice comúnmente, a pagar el precio de ingresar al mercado. Entonces uno toma esa posibilidad que se le ofrece en el sector informal como para ir ganando experiencia. Ahora, la movilidad laboral es algo que se debería de... ...un mercado, es decir, la posibilidad de salir de que trabajadores informales empiecen a migrar al trabajo formal, que tampoco es mucho la capacidad de captación que está teniendo ese sector. Ahí un poco las políticas de mercado laboral tendrían que ir más por el lado de incentivar las políticas de atracción de inversiones que tenga el Paraguay. Como para generar empleos masivos, como para generar captación de empleos que no sean empleos precarios y que justamente permita esa movilidad de empleos que hoy se encuentran con esa fragilidad en el sector informal, sin asistencia social, con salarios muy bajos y puedan desplazarse hacia trabajos con mayor previsibilidad y con mayor seguridad laboral. También cuando hablamos de informalidad, tanto laboral como la empresarial, no solamente hablamos de una cuestión de papeles, uno puede hoy agarrar y darle a todos los trabajadores un super sistema accesible, muy fácil, donde completen unos dos datos y, bueno, queden registrados como trabajadores formales. Sin embargo, también tiene que ver con una cuestión de productividad, una cuestión donde esa productividad eleve la producción y esa producción también permita ese desarrollo de una mayor ganancia donde el empresario y también trabajador por el otro lado entienda que pagar un sistema de cotización social redunda en beneficio tanto para la empresa como para el trabajador, garantizando la calidad de vida del trabajador que puede dar todo de sí, elevar la productividad en el trabajo y por el otro lado el trabajador también tener esa tranquilidad de que está cotizando para el futuro, de que no solamente ese esfuerzo que está haciendo hoy le reditúan hoy, sino que también le está reditudando en el mañana, en la posibilidad de que cuando alcance la tercera edad pueda acceder a algún tipo de pensión y de jubilación. ¡Gracias!